¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a ver cómo hacer 5 transiciones en cámara que pues las puedes usar claramente con tu cámara o con tu celular y las puedes lograr de una manera muy fácil y rápida. En la edición lo único que vas a necesitar es realizar dos cortes y listo, sería todo lo que necesitas. La primera sería de este estilo. Y esto sin necesidad de descargar cosas de internet o comprar cualquier paquete. Las transiciones son creadas para disimular o hacer que no se note mucho el cambio de un plano a otro o que no se note el corte. Así que quédate hasta el final del vídeo para ver cómo se hacen estas y muchas otras transiciones muy interesantes. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Entonces empecemos. Para la primera transición lo que vamos a hacer es un movimiento brusco hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo. Cualquiera de estas nos puede funcionar. Y lo único que debemos tener en cuenta es realizar el mismo movimiento siguiendo la dirección que elegimos. Luego en la edición vamos a buscar los dos momentos exactos en los que está el movimiento aproximadamente en la mitad, cortamos y listo. La segunda transición que vamos a hacer es fundir a negro. Para esto lo que vamos a hacer de una manera muy simple es buscar que nuestro primer plano finalice con una parte negra y nuestro segundo plano comience con una parte negra, de esta manera. Y ahora solo buscamos el punto en el que conecta el final y el comienzo a negro. Cortamos y ya está. La tercera transición la vamos a hacer girando. Con nuestro celular o cámara grabamos teniendo en cuenta el ángulo o donde está posicionada la misma cámara y en qué dirección la vamos a mover para en el siguiente vídeo continuar el mismo movimiento. Repetimos el mismo proceso de cortar en el movimiento. La siguiente es utilizar objetos muy similares en textura o simplemente parecidos y realizar el mismo movimiento de cámara. Luego cortamos en el momento exacto en el que los dos elementos coinciden y listo. Y la quinta transición es una unión de varias transiciones que se usan más que nada para blogs o para cualquier tipo de contenido en el que te estés grabando. Y es simplemente realizar los mismos movimientos y cortar en el momento justo. Y bueno amigos, esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero les haya gustado mucho y hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejarme en los comentarios cualquier tipo de duda o sugerencia y nos vemos en el próximo vídeo.